Pues yo creo que es una identificación, la verdad que tiene mucha imaginación milenio, ya porque ya están suponiendo de que se van a utilizar los datos, ese es el sentido de tu pregunta, en el fondo, que se pueden utilizar los datos con propósitos electorales, pues ya deben de saber en milenio que ya es otro el gobierno, que no somos iguales a los anteriores, porque realmente es hasta ofensivo. Que nos comparen y por convicción nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación, al uso de los programas sociales, de las acciones del gobierno con propósitos electorales. Entonces, si pidieron la credencial, pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y que en efecto demostraran que tienen más de 60 años, que viven ahí. Sí, pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense, traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor. Entonces, sí, es ofensivo, como dicen los jóvenes, coloquialmente, sí calienta. Si toman la foto, pues es posiblemente para lo mismo. Entonces, decirle a toda la gente que es nada más que se identifique, que tengan su credencial. Yo pensaba que nada más era la reforma universal, pero ahora me entero que también el milenio. Nosotros no, actuamos así. Y si alguien se pasa de abusivo, de listo, porque es una cuestión ilegal, pues se tiene que castigar, sea quien sea. Eso ya no se tolera, no se permite. Y si quedan vestigios, quedan malas costumbres, pues se tienen que ir terminando. Pero no es la regla, puede ser la excepción. Entonces, sí, han cambiado las cosas. Ayer ya mejoraron bastante los mecanismos de vacunación, se va avanzando. El primer día hubo más desorganización. Ya ayer mejoró. Y así va a ir mejorando para seguir vacunando a los adultos mayores.